La Orden de Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Almagro un coloquio sobre la fundación del convento y colegio de Nuestra Señora del Rosario con motivo de su 450 aniversario. Una charla para conocer cómo se gestó la idea del colegio y universidad, cómo se desarrollaron las construcciones y la importancia que tuvo este espacio para Almagro. El dar unas pinceladas sobre lo que fue y lo que significó para Almagro esta universidad y lo que puede significar, porque yo creo que hay una opinión personal que está infrautilizada, infravalorada y por desgracia bastante desconocida. Agradecidos porque la verdad es que la asistencia ha sido grande, había desde miembros de la Asociación de Caballeros Custodios y lo que sí también nos ha gustado y nos ha alegrado bastante es que había mucha gente de Almagro. Sí, eso es importante. Mucha gente interesada por el tema que hoy tratábamos, que era su universidad. En el final hemos quedado, sobre todo, muy convencidos de que tiene que dinamizarse la universidad, pues con cualquier evento que haga el ayuntamiento o con cualquier organización de congresos, debe de dinamizarse. Y es que el objetivo principal es que no caiga en el olvido este singular monumento del municipio. Como bien saben los ciudadanos de Almagro, estamos muy comprometidos con el edificio de la antigua universidad. Queremos volverlo a poner en valor, volver a poner en valor nuestra historia y ver qué pasos podemos dar hacia el futuro en base a lo que Almagro fue y Almagro quiere ser. Los asistentes y organizadores finalizaron la jornada con una visita guiada a la antigua universidad, donde conocieron tanto la historia del exterior como las distintas capillas funerarias de las familias más importantes de Almagro. Gracias por ver el video.